Hola, bienvenido una vez más al módulo 11 de configuración de una revista en OJS 3.3. Esta es la unidad 3 en la que configuraremos la información de pagos. Si te gustaría procesar pagos como cuotas de suscripción o publicación a través de tu instalación de OJS, esto puede ser configurado en esta sección. Para comenzar, entremos a nuestro panel de control. En la sección de ajustes, seleccionaremos distribución. Pagos es la tercera pestaña en esta sección. Para comenzar, debemos habilitar el módulo de pagos activando la casilla. Al hacer esto, se desplegarán todas las opciones de configuración de los pagos. El siguiente elemento a configurar es la moneda en la que se aceptan pagos en la plataforma. Debemos escogerla desde el menú desplegable. Posteriormente, seleccionaremos una opción del menú desplegable para definir el módulo de pago. Esto puede ser vía PayPal o manual. Si elegimos el pago por PayPal, debemos llenar la siguiente sección ingresando el nombre de la cuenta, el ID del cliente y nuestra contraseña. Veamos que en la parte superior de esta información se encuentra una casilla de verificación que nos permitirá activar un modo de prueba. Por otro lado, si decidimos utilizar el módulo de pago manual, podemos ir a la última parte del formulario para ingresar instrucciones y detalles de pago en el editor de texto para explicar el proceso a autores y lectores. Una vez que hemos configurado nuestro modo de pago preferido, podemos guardar y continuar. Esta información puede ser editada en cualquier momento. Muchas gracias por terminar esta unidad. Nos vemos en el próximo video.